Buenas tardes, mi nombre es Luis Delgado y vengo a interpretar una canción escrita por mí que es titulada como Mujer Desde que te vi por primera vez me enamoré de ti mujer No lo pude evitar, no dejaba de voltearte Miraba, me mirabas, no me pude ni sordear Esa sonrisa, esa risa Me enamoraron tanto, tanto Cupido no avisa Ahora me queda claro que el amor a primera vista Así existe y lo comprobé con aquella chica Güera, ojos verdes, cabello negro alisado Yo todo giroso, feo, pero bien enamorado Ganas no faltaban de pedirte tu número de cel Y ya de mínimo que me pasaras tu face Pero ni pedo, eso no lo pude lograr Por la pena y el miedo de que alión me fueras a tirar Lo que digo es lo que siento Y lo que siento pues lo digo Sin mentiras te lo digo Me imaginé estando contigo No por nada te lo escribo Quiero tenerte conmigo Sería la crema que fueras más que amigo Desde que te vi por primera vez Me enamoré de ti mujer No lo pude evitar, no lo pude sordear No te pude dejar de mirar Desde que te vi por primera vez Me enamoré de ti mujer No lo pude evitar, no te pude dejar de Te cargas un cuerpazo y los ojos ni se diga Salgamos a solas, no lleves a tus amigas Me tienes tonto nena, sé que traes atrás a otros Por el novio no te apures, nada saldrá de nosotros Secretos son secretos Tú pedo si le cuentas al mundo Disfruta y lo guardas en lo más profundo No hay pedo si lo engañas Verás que yo soy mejor No le pidas permiso, apaga tu cel Y vámonos de rol No te miento, ando de ti bien enamorado Vale que eso sí, mis homies me llaman empelotado Eres fina, guapa y nada es de agrapa Me encantas mujer, sé que no eres tan sá Ahora dime qué es lo que tengo que hacer Encontré lo que tanto soñé Tengo miles de propuestas, ven y te las digo Prometo que la pasarás mucho mejor conmigo Desde que te vi por primera vez Me enamoré de ti mujer No lo pude evitar, no lo pude sordear No te pude dejar de mirar Desde que te vi por primera vez Me enamoré de ti mujer No lo pude evitar, no lo pude sordear No te pude dejar de mirar Desde que te vi por primera vez Me enamoré de ti mujer No lo pude evitar, no lo pude sordear No te pude dejar de mirar Desde que te vi por primera vez Me enamoré de ti mujer No lo pude evitar, no lo pude sordear No te pude dejar de mirar Listo